Pues resulta que el astronauta de la canción nos trae no noticias del imperio, sino noticias del Big Bang. Así es, mi querido, así es, mi querido Pepe Gordon. Te saludo desde mi planeta hasta el tuyo. Y bueno, va esta canción sobre los orígenes del tiempo. Espero que me ayudes a cantar, por favor. Claro que sí. Esto dice más o menos así. El Big Bang todavía sigue aquí. No termina aún esa explosión. El Big Bang está en mi corazón. No termina aún esa explosión. Ondas expansivas de emoción que al estallarás en reacción. Aún no termina la explosión. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. El Big Bang todavía sigue aquí. CC por Antarctica Films Argentina